Vale, no se ha grabado lo que he estado haciendo, que simplemente ha sido poner las carreteras, desbloquear esta parte de aquí abajo, he visto las carreteras con todo esto, hemos ampliado por aquí y poco más, lo que pasa que soy gilipollas y no le he dado a grabar. Bueno, también hemos puesto un montón de estos reciclajes, hemos mirado a la electricidad, hemos subido los impuestos antes y en realidad ya está. Lo único de eso es que no le había dado a grabar, pero bueno, Franfei, como siempre. Vamos a hacer la... esto a ti, si no. Me voy a poner los de este túnel. Porque se ha ido así, me he quitado un penultimo. Me voy a poner los de este túnel. Ahí. Baja. Digo, es que he notado un montón porque siempre he tenido teclados normales. Y ahora tengo uno... De los 30%, ¿sabes? 60%, perdón. Ahí. Y ya tenemos. Otro caminito más. Oh, buena. Ahí tal. Ya tenemos para... Para edificar por... Para las casas grandes. Así que perfecto. Damos todo esto. En realidad... Creo... Que me hace otra rotonda. Lo siento. Pero yo creo que... Pegaría más, ¿no? A ver cómo hago esto. Bueno. De momento se puede quedar así. O... Bajar. ¿Cuánto es esto? 40%. Bueno, el otro 40%. Y... ¿Tiene muy feo? No, no. En plan rollo... Zona industrial. Lo cambiaré. Y ya el resto... Pues... Pues ya lo cambiaremos. Hacemos de 10. Sí, ¿no? Que 20 va a ser mucho. Habrá muchísimas maneras de hacer las curvas aquí. O sea... O sea... Más o menos... Pero yo... Tengo un fuerte toque. Y así me parece como más... 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 Prosa de... Pa... 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 10. Bueno, este... Deluxe. Sí, ¿no? Está bien. Me gusta, me gusta. En el siguiente capítulo, como mucho... Esto... No va a ir así. Va a ir... Bastante más recto, la verdad. Así que... No se puede hacer otra cosa. Vamos a... A plantear más cosas por aquí. Cuarenta mil... Cuarenta mil... Mira... Voy a hacerlo ahora. Cuarenta... 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 Bien... Y... Bye... Y... Mallaca... Un幹嘛... Once... O sea... Es... Princip... Es... Hijao ok RMk... ¿Graciasine? Y ya estaría... ¿Perdón 300? ¿Perdón 100? Quarter 11... Esto lo podemos bajar Y hacer A ver, voy a parar un segundo Mientras es que Y de aquí a aquí Cogemos esto Ponemos un poquito más guay Y esto así Para que haya Su río guapo Y no desborde Lo de siempre Van a la altura Y quitar los arbolitos Así tenemos una zona más De suelo tal De comercio Y esta guapo Tampoco para que no sea Un ultra mega cuadrado Ponemos esto Esto en verdad es lo más Tedioso Pero después Merece la pena Y más cuando ponga El ciclo de 10 y 8 Que siempre lo tengo quitado Siempre lo tengo quitado Porque hice un directo En Twitch Y también tenía quitado La música Y esto Que se suene Dale El sonido Lo puedo encistar Pero bueno Cosas de la vida Ahora Este Y 4 Encapi Perfecto Y podemos hacer Algo gracioso Me mola Ey ¿Qué le pasa a esta gente? La electricidad al ojo Vamos a ponerle En el otro lado Aunque se me hubiera superpuesto Pero parece uno ¿Sabes? Y ya debería de De funcionar ¿Sabes? Una de las cosas Que también Crece No es solo Poner edificio Y ya está Sino de Que aumente El terreno Del suelo Así Como que Aumenta El nivel Como lo que ha hecho Eso de ahí A la izquierda Como que Cabe más gente Por casa Por así decirlo Y Una de las cosas Que podemos hacer Es En ese bordeo Que si quieren Me lo ponen En los comentarios Hoy no lo voy a hacer Es O O cubrirlo Todo De árboles Y tal O poner Diques Que hay un montón De diques nuevos Y hacerlo como Más artificial Más paseo marítimo De ciudad ¿Sabes? Así que Como veáis Vamos si no Hay dos opciones Con los diques Mira Lo voy a Que ya lo he hecho Más veces Por ejemplo Con vallas Se puede hacer Ahora lo borro ¿Vale? Modo Free style Vamos a coger Una zona Que esté Mira Por ejemplo Modo Free style Siguiendo la costa Esto llega así No así Tal cual ¿Vale? Pero Y después Con el Con esto Se puede pintar Deja todo Homogéneo Y Hace Yo que sé Que si pone Tiendecita No sé qué No sé cuánto Por aquí Imaginación O Para que suban También Porque obviamente No solo Tiendecita Sino que hay que poner Tema de De parques Y eso Para que Para que aumente Lo veis que está Ya en torro Pero en este Casual Que están Las pistas De fútbol Y de tenis Cuenta como parques Estas Casas Están ya En nivel 2 Bueno Y estas han subido También Pero En teoría Por ejemplo Estas están En nivel 1 Si le pone Parques Y eso Alrededor Aumenta Mira Este es un mod Que está muy guapo Que te pone Muchos tipos Árboles Diferentes Por ejemplo Le puedo poner Este Y este también Vale Y va mezclando Los árboles Yo que suelo hacer Imagínate Imaginarse Está esto así Poblado Y como tengo El problema Que por una parte Viene bien Pues pongo Esto Por ejemplo Entonces ya Aumenta Y no se ve el parque Y de lejos Se ve Super Poblado Así que Lo dije Si se le ocurre Alguien otra cosa Pero también Podría elegir De ponerlo Como más artificial La cosa O más Arbolito Y Todo el rollo Ok Seguimos Que los Miran Ya podemos Desbloquear Este Desbloqueamos Este Y aquí Me gustaría Dos cosas A ver Lo que quiero Mirar Es el Suelo Es que Tocón Si pinto Todo esto Me dejaré Hay muchas zonas Que no Voy a quitarlo Voy a quitarlo Con el otro Con este Porque hay veces Como que los mods Dan Fallitos Tontos Vale Este 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 Ya ven Si Tío Bueno Otra Opción O dos opciones El aeropuerto Que está Si Planteándome Ponerlo aquí 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 también Sería una buena zona Otra más grande Mejor porque Hay un montón De cosas Para En el juego Vanilla Con el DLC de iPod Tiene cositas Para ponerlo bonito Y lo podemos Poner por aquí Por aquí O por esta isla Y hasta aquí El tema De De la granja Y cosas de esas Pero se podría ir mirando ¿Sabes? Lo que sí Esto me gustaría Es que Es que No quiero cerrarlo Por la autopista Tío Porque Eso lo tenemos Que cambiar Vamos Esto también Va a ir A la puta No me aseguro Tengo que pensar Bastante Porque si Esto ya va recto Esto te lo come Vamos Simplemente Lo que estoy haciendo Es Mirar el tiempo Para Para que suba El dinero Y Y todo el rollo Y Nada Hoy ha sido Bastante cortito No está mal Pero necesitamos Plantear Esta zona Y nada Nos vemos En el En el próximo episodio Que será Más guay Ario Espera Un coche Sete Yo ya los Ataco Hermano Que corga Era Este mismo ¡Talo! ¡Talo! ¡Talo!